Hola, ¿qué tal amigos de Vuelva a la Vida? ¿Cómo están? El día de hoy tengo una gran, gran invitada. Ya la habíamos tenido anteriormente y la volvimos a invitar porque nos quedó por ahí mucho, mucho tema por comentar. Bienvenida, Cintia Parra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Naya, por la invitación nuevamente. Al contrario, estoy muy contenta de recibirte y hoy vamos a hablar de un tema que de verdad, pues nos importa a todas las mujeres, ¿cómo que no? Y es, bueno, pues toda la cuestión emocional que vivimos, sí, vivimos todas las mujeres en la cuestión de la menopausia. O sea, platícame por favor, ¿cómo podemos sobrevivir en este ciclo que es tan importante y que todas las mujeres lo tenemos que vivir en cierto momento de nuestra vida? Claro, y que representa muchísimo la vida de una mujer. La menopausia es una etapa, Naya, no es una enfermedad, no es un trastorno, es una etapa por la que pasamos todas las mujeres y que es única. No hay ninguna menopausia igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir mejor, para transitar por esta etapa? Pues reencontrarnos como mujeres, reencontrarnos con nuestro cuerpo y sobre todo, ¿sabes qué? Aprender a reconocer nuestro valor independientemente de lo que nos esté ocurriendo, de los bochornos, de los sofocos y de todo lo que implica esta irritabilidad emocional tan común, ¿no? Cintia, fíjate que, bueno, platico luego con muchas amigas y pues comentamos, ¿no? Y coincidimos en muchos temas como, por ejemplo, lo que dijiste, el bochorno, los calores, pero hay gente que no comprende, no entiende y dice, no, pues es que quizás está exagerando, pero no es así. No, en realidad sí hay un impacto en el cuerpo cuando llega a esta etapa de la vida, pero lo más importante, Naya, es el significado personal que le puedes dar a esta etapa y que hay mucho por hacer y mucho por descubrir. Es un momento para regresar a ti y resignificar tu ser mujer. ¿Cómo podemos ayudarnos emocionalmente? Pues podemos acudir a terapia. Hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a relajarnos, muchas técnicas de meditación, de relajación, de respiración que pueden ayudar y está comprobado, Naya, que disminuyen los sofocos y disminuye el calor tan intenso que se siente. Claro, y una prueba de ello, bueno, una servidora, porque yo lo estoy viviendo de una manera prematura, cuando estoy en contacto con la naturaleza es otro mundo para mí, de verdad que me relajo muchísimo y es de verdad otra historia. Sí, cada quien tiene que descubrir su receta. Lo más importante es que te ames mucho, que te aceptes, que no aceptes ningún estigma y que hagas de esto una oportunidad de reencuentro contigo como mujer. Claro, porque somos mujeres muy, muy valiosas. Cintia, gracias de Nueva Cuenta por estar con nosotros y pues te vamos a seguir invitando, por supuesto, aquí a Vuelve a la Vida para que nos sigas platicando de muchos temas. Gracias. Con mucho gusto. Amigos de Vuelve a la Vida, les mando un besote como siempre y nos vemos la próxima.